Puedes entenderme así Con una combinación perfecta de talento, carisma y belleza el éxito de Lali Espósito estaba destinado a traspasar fronteras tal como ella siempre se lo ha propuesto y como continúa siendo ahora con el lanzamiento de su nuevo éxito musical. Bueno Lali, estamos aquí para hablar de Caliente así que convencemos porque me cuentes un poquito la canción como tú la describes. Esta canción está dentro de mi disco Brava que es muy novito, tiene dos meses nada más dentro de este disco está la canción Caliente junto a Pablo Vittar Du Brasil, que es una mega diva estoy muy feliz de tener esta canción con ella Esta canción propone exactamente fiesta y tiene una obra muy original porque es una canción pop pero con influencia de un montón de sonidos sonidos de Brasil, sonidos urbanos y es como toda una mezcla muy genial que laburamos juntos laburamos es muy argentino, trabajamos juntos y que quedó una fusión increíble entre que yo digo laburo él hizo trabajo y todo eso fue esta canción que llevó mucho tiempo obviamente estuvo dentro del proceso largo, creativo del disco Brava pero para mí es de mis favoritas. Esta joven argentina donde Pisa deja su marca ya sea en los escenarios o en la gran pantalla animándose recientemente a asumir un demandante papel protagónico en la cinta acusada esa misma que fue ovacionada en el Festival de Cine de Venecia donde Lali acaparó toda la tensión y que ahora describe como una experiencia increíble tenía un vestido largo, plateado, estaba nerviosa yo nunca me pongo nerviosa por nada pero de verdad estar en ese festival tan importante con las estrellas más grandes del cine mundial y que una película argentina en la que uno actúa de protagonista esté en competencia oficial fue realmente una sorpresa para mí toda una experiencia me dio mucho orgullo por el cine argentino es un cine muy vasto, muy lindo, de mucha calidad pero bueno, nunca había hecho un drama como protagonista en cine La hora hola, el momento que más disfrutas del día ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Hola TV?